Nosotros como equipo nos formamos en el 2017 y en ese año fue cuando tuvimos nuestra primera competencia, el cual fue el Challenger de Brasil. Debido a nuestro buen desempeño durante esta competencia, pese a ser un equipo de reciente creación, se nos permitió participar en el Continental en Américas 2018. En estas dos oportunidades participamos con un vehículo prototipo, Calani. Ya para el 2019 creamos nuestro primer vehículo urbano y en este año 2020 estaríamos presentando a Mictlán también un vehículo urbano. Siete estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron el Mictlán, primer vehículo urbano eléctrico fabricado en su totalidad por la universidad. Nuestro aporte realmente es el hecho de desarrollar y tener nosotros el control tecnológico, no depender de si China o Estados Unidos lo tienen y nosotros traerlo acá. Ese es realmente el aporte principal de este desarrollo, el llevar a cabo la electrónica y todo el concepto de un auto, no solamente la idea, sino el construirlo y fabricarlo, entenderlo. Mictlán representará a México en la competencia internacional de Shell Echo Marathon Americas, donde participarán cerca de 400 universidades de América, Asia y Europa. Su carrocería es de fibra de vidrio con chasis de aluminio para reducir el peso, pues apenas alcanza los 150 kilogramos. Tiene una potencia de 2 kilowights, 56 de voltaje y alcanza los 90 kilómetros por hora por restricción de la competencia. Eric Jaimes, Niki García, Josué Ángel Castañeda López, Roberto Venegas, Itzel Ortiz, Beatriz Santiago y Enrique Munibe, desarrollaron el vehículo en dos años y su costo fue de 200 mil pesos. La competencia internacional estaba programada del 1 al 4 de abril, pero se canceló por la propagación del COVID-19, por lo que los jóvenes están a la espera de una nueva fecha. La primera eliminatoria será en Estados Unidos. ¡Golga Universidad!